¡Hola! Muy buenas a todos, soy Indeperio y estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. Hace tiempo que no subo vídeo, pero es más que nada porque en el trabajo nos tienen a tope, y hoy por fin he encontrado un momento, y menos mal que lo he encontrado a tiempo, porque tenemos un banner interesante. Queda un día y medio de este banner, así que aún habría tiempo si quisierais conseguir estos personajes, y voy a analizarlos, porque algunos de ellos tienen cierta utilidad de cara a los eventos que van a venir ahora, que es la Gilward, también de la cual quiero hablar, pero vamos a ir directamente a los personajes nuevos. Tenemos aquí que tenemos a nuestra señorita Yaya, y tenemos también a otro personaje más, pero vamos a empezar con la Loli. Esta Loli la conoceréis porque es un personaje que ha tenido dos versiones SR, y también porque a cierta gente que no comprende que esto es un videojuego, y se estresaban al ver a un personaje así, con ciertas proporciones en el cuerpo. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí hay especies que son como la de Narmaya, que son los Draft, y Narmaya es así pequeñita, mide menos de un metro cincuenta, y mirad cómo es. O sea, a mí me llegaría por el ombligo prácticamente, no. Debajo de los pectorales me llegaría Narmaya. O sea... Pero vamos a hablar de lo que son los personajes de sí mismos. Aquí vemos que es un personaje de tierra, por lo que ella no va a ser la que impacte de cara a esta Guild Wars, o al menos no la que fue diseñada para esta Guild Wars, pero sí que vemos que tiene ciertas cosas muy interesantes. Y veréis que voy a hacer bastantes paralelismos entre ella y Satir. Entonces, aquí vemos que tenemos el personaje, vemos que su arma es esta especie de sartén, es un sable, por si no lo sabíais. Sí, te puede pegar con esto como si fuera una espada, y no es nada impresionante la espada en sí misma. Pero vamos a ver que el personaje sí que lo puede ser. Entonces, vamos directamente a la wiki, y aquí en la wiki, pues vamos a analizarla ya con numeritos. Porque, como no lo he podido analizar esto el mismo día que salió, pues ya tenemos aquí todo actualizado en la wikipedia. Bueno, en la wikipedia, sí. En la wiki del juego. Vemos que es un personaje de tipo especial, y vais a ver el porqué. Y también porqué estoy haciendo todo el tiempo paralelismos con ella y Satir. Ya que es un personaje que seguramente sirva para la composición, que yo recomiendo de full auto si queréis ir full ogis, que está Satir, está Medusa de San Valentín, y tenemos a Octo. Octo e Aza, el que no sepa quién es, el letrano de la espada, de la katana. Entonces, esta señorita cumpliría el hueco de Satir, pero en otra función totalmente distinta. Satir es un personaje que es defensiva a ella, no autoataca ni cosas así, porque además va a estar haciendo ogis todo el tiempo, así que te da un poquito igual. Y la función que tiene ella es de reducir los debufos que te ponen a ti, y también quitar buffos al rival. Esta vamos a ver de que tenemos otras funciones distintas. Vemos que tenemos en su ogi, directamente tenemos un quitar buffo, así que también cumpliría esa función, pero ganamos un poco de refresh. Refresh, recordad que es una curación por turno, y se ha acumulado durante, aquí veis, durante dos turnos, así que tenemos una pequeña cura. Y vamos a ver de que aquí cumple un poquito en otro sentido, porque tenemos, todos los personajes tienen velo, tenemos aquí que tenemos un escudo, y mete enamorar y reducción de daño. Vemos que esta es una función bastante más defensiva que Satir ya de por sí. Satir es bastante más agresiva, es de hacer daño durante todos los turnos, y en este caso tenemos un personaje que, ya vemos aquí, que aporta muchas defensas. No te pueden debufear con el velio, al menos durante un turno, o en una función de bufeo, te pone un escudo, y vemos que también tenemos curaciones. Así que vamos directamente a saltar a las pasivas, que vemos aquí, cuando el enemigo utiliza una habilidad especial, activa Pain, Pain, Go Away, que esto es la curación, que te cura 20% a la vida de todos los aliados, ya vemos que tenemos aquí otra curación, y quita un debufo. En Satir la curación es una activa que tenemos que nosotros estar pulsando, y en este caso tenemos que es una habilidad que se activaría, aunque sea una curación, se activaría en Full Auto, y esto viene muy bien en ciertos contenidos. Satir, en algunos contenidos, pues podría no llegar a cumplir bien si veis Full Auto, porque su curación no es una curación que se activa por sí misma. En este caso sí que tendríamos esa cosilla, y yo creo que es bastante beneficioso para ella. Además vemos aquí que cuando el protagonista utiliza un Oggi, que vamos a ver que tiene mucho soporte de cara al protagonista, entonces reduce uno el cooldown de las habilidades de esta señorita, y ella gana 20% de barra. Esto, obviamente, si vamos con Kengo, vamos a notar muchísimo la efectividad, así que ya entra directamente en esa composición que os decía. Recuerda que Medusa de San Valentín utiliza la primera habilidad que mete en barra un montón a todo el mundo, y al estar con Kengo, si hacemos muchos Oggi, estamos ganando barra al final del turno, así que será muy difícil de que no hagamos Oggi al mismo ritmo que lo estamos haciendo con Satir ahora mismo. Y seguramente sea una función más defensiva, ya que tenemos curaciones que se activan por sí mismas, tenemos que se gana aumentar la curación máxima, entonces las curaciones que tenemos por aquí y por allá se van a notar un pelín más. Y aquí vemos una cosa bastante interesante, porque tenemos Always Dare to Save the Day. Esta es una habilidad que se activa hacia el protagonista, así que tenemos que jugar con el protagonista sí o sí. A ver, si vais a ir a Kengo, raro es de que no vayáis con el protagonista, todo se lo ha dicho. ¿Y qué es lo que hace? Durante 10 turnos, entonces le estamos dando al protagonista Instant Charge, esto es de que le proporciona un 100% de barra, y que el Oggi es automático, digo, se repite ese Oggi. Así que si tenemos la capacidad de hacer primero la habilidad esta, y después la primera habilidad de Kengo, que es la primera habilidad que se activa en una competición full auto de Kengo, tendríamos 100% de barra automáticamente, 200% de barra, y vamos a hacer 3 Oggi. ¿Eso qué es lo que nos puede proporcionar? Pues podemos cargar instantáneamente a Beltbub, pero ya eso es un poquito alejado de lo que es el full full auto. En este caso, pues no habría problemas con ello, porque estaremos consiguiendo ese 100% de barra. Esto seguramente vaya más dedicado a otro tipo de clases donde se aproveche el tema de los Oggi para una activa normal y corriente, ya que, como ya os decía, Kengo tiene mucho ganancia de barra por sí misma. Ganancia de barra con la katana de la clase, ganancia de barra al final de todo, porque este es Oggi con mucha gente, y tenemos otros personajes que serían Medusa y San Valentín, y Octo que también aportan a ese beneficio. Entonces, esta, aunque es excelente, no considero que sea tan esencial cuando vamos con Kengo. Estamos viendo que últimamente a Kengo, por ejemplo, cuando dieron lo del nivel 30 de las habilidades, no recibió tanto beneficio, ya que el beneficio que recibía a través de las habilidades era para si ibas con arco, no con katana, porque saben que es una de las mejores clases, si no la mejor clase para el contenido en general del juego. Entonces, aquí le aporta ese beneficio para que vayas incluso con clases que no sean esa que estamos diciendo que es Kengo. Aún así, Kengo se puede llegar a beneficiar de esto en caso de que estemos contra algún enemigo que te quite la barra, o cosas por el estilo. Pero no creo yo porque estamos hablando de que esto es tierra. Entonces, ¿es un personaje mejor que Satir? Yo consideraría que no tanto. A ver, podemos ver ahora mismo en la tier list, donde la han posicionado preliminarmente. Recuerda que en la tier list siempre es una cosa que hay que ver con puntillas, porque es algo que no es definitivo, es una recomendación de la gente. Y aquí, por ejemplo, creo que no la han puesto en ningún lugar. A ver si está abajo del todo. No, todavía no la han colocado, creo. Bueno, eso lo podemos mirar en otro sitio. No, no la han puesto, porque si no, esto no estaría en rojo. Entonces, aún no la han colocado en la tier list. Yo diría que está por debajo de importancia de Satir en esta combinación. En otras combinaciones, en otro tipo de enemigos, o si vais con una clase que no sea Kengo, seguramente cobre bastante más importancia. Por ejemplo, Yamato se está utilizando ahora para ciertos bosses de alto dificultad, porque está diseñada para V2, básicamente. Y seguramente otras clases que vengan en el futuro, y clases que hay ahora mismo que necesiten ese OGGI en un momento adecuado, pues siempre podéis pulsar un botón y tendréis dos OGGI automáticamente. Y esto es brutal, porque estamos hablando de que son dos OGGI aquí, más un 40% de barra de ella. Así que tendríamos potencialmente tres OGGI en un turno pulsando solo un botón. Esto para algunos enemigos, sobre todo para quitar triggers en V2, seguramente podríamos llegar a pensar en utilizarlo. Yo creo que ahora mismo no es necesario en los V2 que vamos así, pero quién sabe, a lo mejor, si se encuentra una composición en la cual para ir contra bosses nivel diáspora y cosas por el estilo, pues sí que se le saque partido. Y esto teniendo en cuenta que quita buffos con el OGGI, los OGGI son bastante sencillos a utilizarlos con esta por las composiciones que estamos viendo. Entonces, esto de cara a una Guild Wars futura, en niveles altos de la Guild Wars, nivel 150, nivel 200, etcétera, pues ahí seguramente se le saque partido cuando llegue al trigger del 50% de vida. Por todo lo demás, este personaje yo consideraría que no es necesario para conseguirlo. Y vamos a hablar en el siguiente vídeo del otro personaje que ha salido en este banner, que sería esta señorita de aquí. Esta señorita de aquí, yo creo que sí que vamos a poder hablar un poquito más de ella, básicamente porque la clase, el elemento es de la categoría que va a venir para la siguiente Guild Wars, que es la que viene ya mismo. Así que a esta le podría sacar más partida inmediatamente. Así que sí, ya os dejo por aquí con el vídeo. Espero que os haya aportado algo este vídeo de Yaya y a ver si retomo algo de mi ritmo en mi vida, porque estoy hasta las narices de muchas cosas en el trabajo y hoy ha sido bastante intenso. Y nada, por aquí os dejo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! Hasta otra.